He hecho un premio solo con el saido y hacemos todo lo que en realidad todo el año lo practicamos. Y bueno, ya estamos acá, estamos en la ruta de nuestra funda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Nuestra mazodita! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! Ahí le abrimos a Kaki. ¡Arriba! ¡Mulga! ¡Y el solado de Kaki! ¡Arriba! 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 ¡Adiós! ¡Jaja! Dale, dale, dale. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Ale, no! ¡No! ¡Dale! ¡Vale! ¡Divine a las dudas! ¡Panque se va a un chivar! ¡Vale! ¡No! ¡Jajaja! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!